Y con esto señores, arrancamos de nuevo. Señores, ¿cómo están? Ya saben, mi nombre es Mauro Sjortrón, y esto es la hora del review. Antes que comencemos con otro Transformer del día de hoy, recuerden que estos videos son patrocinados por Agua de la Llave. Agua de la Llave, ¡qué rico! Algún día, algún día, algún día, seré feliz cuando alguien me diga Buenas, mi nombre es Fulano de Tal, soy el dueño de Agua de la Llave, y quiero darle las gracias por todo el patrocino que nos ha hecho. Y por cortecía de baleas con todo, ya saben, una tortilla de harina con frijoles, mantequilla y queso. Como le dije el otro día a un buen amigo, ¡desayuno de campeones! Señores, el día de hoy tengo la figura de X-Tranbot, Bost. Como ya vieron ustedes el video review anterior de Hatch, esta es Bost. Que al igual que esta figura, pues... Como lo dije en el video review anterior, no sale, tenés que tirarlo más para acá. Como sale en el video review anterior, que no sale, tenés que tirarlo más para acá. O sea, ¿se venden por separado o también se venden juntas? Se venden juntas, pues forman una cajita bien bonita, no así. Separado viene cada quien por su lado. Hay un ratoncito por ahí que vamos a joderando. Se venden por separado, pero si yo no las puedo comprar juntas, cómpralas por separado. Obviamente sale mejor comprar las juntas, uno se ahorra unos 15, 20 dólares comprándolas así. Pero a veces no hay y a veces sí. Unas cajas pequeñas, miren, este... Se pueden esconder bajo el brazo. Así como llega uno a la casa. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y todavía puede... O sea, sí. Puede bajar el brazo y nadie se da cuenta que no lleva un transformer. Y ponemos la onda también. De este lado, así. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te fue en el trabajo? No, bien. Me fue bien. ¿Estás tranquilo? Y nadie se da cuenta que no lleva... Lleva dos transformers debajo del brazo. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque son pequeñas las cajas, muy duras. Buen material. ¿Qué viene la figura? Por aquí tengo la figura. Esta es la figura que representa a Wind Charger. Sería Wind Charger, not Masterpiece. Igual que la figura de Hatch. Una figura que se le puede sacar los... Ustedes le pueden sacar los focos. Es un modelo. El carro tiene buena tracción. Tiene tracción como un carrito de la marca Wheels. Muy bonito. Muy, 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 muy saca de punta. Donde... Es un color diferente al de Hatch. El de aquí es un poquito azul oscuro. Este es un rojo vino. O azul clarito. Tal vez ustedes lo... No, no es como azul clarito. Es como un... Gris aclarado. Muy bueno, muy bueno. Vamos a transformarlo. Que la transformación viene siendo la misma. La misma de Hatch. Ajunta ese video review anterior. Vamos a sacar los brazos de aquí. Para que podamos... Aquí donde sacamos los brazos. Es igual... Que la figura anterior. Lo único es que recuerden que la otra figura... Tenía un par de jueguitos de llantas dobles. Al darse vuelta. Esta no los tiene. Es sencilla. Sencillo. Pero la transformación es la misma. Vamos a sacar los brazos. Agua. y aquí hay que hacer fuerza ya que toda la parte o sea la cabeza viene cubierta pero toda la parte hay que hacerla para atrás para que quede descubierta su cabeza toda esta parte hay que hacerla para atrás hay que hacer fuerza donde les digo yo que a mi no me gusta hay que hacer fuerza igual las llantas pestaña agujerito pestaña, agujerito y esto esto tiene que aquí esta parte del pecho como les dije agujerito, pestaña, pestaña, agujerito pero hay que hacer un poquito de fuerza en la parte de abajo elevar esto para que pueda llegar hasta arriba una vez que llega buscamos donde estaban los agujeritos huyeron el click y sabemos que con eso ya está ok lo mismo que el anterior vamos a despegar esto de este lado hacemos esto para afuera esto lo vamos a tener una doble bisagra que lo vamos a azafar y lo vamos a meter todo hasta adentro lo vamos a pegar espérense aquí yo sé que tiene que encajar bien ahí tiene que encajar los brazos siempre igual hay que hacer un un giro de muñeca hay que pasarlo por encima del del antebrazo donde sinceramente no me gusta hacer esto no me gusta no me gusta ahí está no me gusta hacer esto porque si algo sale mal quebramos la figura y una figura quebrada créame que a mí me ha pasado me pasó con me pasó con con Sound Search de Treat Party que en el manual decía que había que levantarlo y había que levantarlo y había que levantarlo y los dos reviews que yo vi las personas se saltaban ese paso me imagino me imagino por lo difícil que era hacerlo en cámara y a mí la pieza se me o sea yo lo levanté y la pieza se dio de abajo y ay puta madre güey eso duele duele sinceramente que una pieza se zafe gracias a Dios pues la pieza no se había quebrado se había zafado pero cuando yo vi que la pieza se salió de su lugar me dolió hasta el alma sinceramente por eso esa figura no la quise transformar no quise transformar el review por lo delicado que se miraba aquí tenemos ya los brazos de nuevo ya ya tenemos los brazos solo nos hacen falta las piernas que las piernas es el mismo procedimiento hay que pasar esto para abajo darle vuelta donde tenemos que separar el tornillo una vez separado el tornillo le damos vuelta le damos vuelta ahí viene el tornillo simplemente que tenemos que hacer es hacer que atraviese al mismo tiempo metemos la llanta para que no estorbe y ya quedó le damos vuelta simplemente a toda la rodilla la ajustamos de este lado para que quede fija y ahí queda ya la primera rodilla vamos a hacer el mismo procedimiento el mismo procedimiento quiero ver cuánto llevo llevo 11.05 cuesta cuesta sinceramente cuesta cuesta transformarlas vamos a mover la figura para pasar el tornillo fíjense fíjense que este es la primera vez que lo transformo yo transformé el blanco esta es la primera vez y dije yo vamos a hacerlo en el review vamos a transformarlo en el review de todos modos ya tengo ya tengo experiencia transformando aquel así que no va a haber ningún problema ahora ajustamos metemos esto damos vuelta y estamos listos solo vamos a ajustar la rodilla un poquito flojo de la cintura eso si tienen son un poquito flojos de la cintura pero aquí queda ya se me pegó esa canción de American War aquí está ya señores si lo quieren ver de cerca la cara que tiene bien bien chulona la cara que tiene es muy bonita muy bonita sinceramente aquí les voy a dar fotos de Windchanger G1 para que más o menos se ubiquen trae la pistola una pistola este del mismo color de él un gris un gris suavecito y este trae también un accesorio que se le puede poner en la mano y simular que es un rayo un rayo de color amarillo que tiene aquí en la punta amarillo para que pueda una figura muy bonita vale la pena por aquí tengo a la otra figura compañero del mismo tamaño comparación mismo tamaño que Bombo de Masterpiece mismo tamaño que la versión que ya había mostrado yo antes de Pitchcomer son muy buenas las figuras para que muy bonitas vale la pena tenerlas en una repisa o sea así o sea me gustan estas figuras porque son pequeñas porque en una repisa caben un montón son bonitas se miran bien en cambio como son tamaños balandrones bien difícil tenerlos todos por ejemplo así como los Seekers los Seekers son tamaños de autopostas la repisa que yo tengo solo me caben los 5 en la parte de arriba porque y eso que mi amigo muy buen amigo Rere Torres manda un saludo una vez llegué a la casa y él tenía la base no a lo largo sino a lo ancho y se pone pausa tengo un ratoncito que me quiere tocar el equipo entonces lo vi a este lado de frente y dije si me caben ya los puse de esa manera pero así chiquitos se ven bonitos si recomiendo que los compren si usted es fan de Trade Party no tiene nada en contra de los Trade Party cómpreselos si usted es fan de los Master Pit PIS cómprelos pero si usted es un purista que si no mira Tacana o Harmbro en la caja no se los compre porque le garantizo que no le van a gustar de metal señores ya con esto me despido sin antes recordarle lo siento hoy tengo tengo público tengo público aquí en el review lastimosamente no quieren salir en cámara no crees la otra la mano si hola chocala chico no no quiero chico un chocala un chocala un chocala no quisieron salir ya con esto me despido sin antes recordar de la conciencia social ayude por favor a un perro de la calle una paela con agua una bolsa de concentrado no están fuera de este mundo no lo van a hacer no lo van a hacer ni más rico ni más pobre lo van a hacer una persona de bien una persona que quiere cambiar este planeta que quiere cambiar este mundo ellos no tienen como pedir ahí mismo la mano high five no tienen como pedir comida lo único que ellos hacen es a veces revisar la basura si usted mira un perro que está rompiendo una bolsa de basura no le pegue simplemente sencillamente denle de comer que tiene hambre lo hace por hambre encendió la luz así que solo había dos lámparas extendidas y tienen las cuatro hi 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 chocala i hi hi voy a terminar el review y no hay chocala 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 y terminamos chocala ahí bien la puerta la gente me pedimos mi nombre es Mauro de Cybertron esto fue el review De Bust De X-Trambles, como le llaman ellos Su versión, que viene siendo la versión Masterpiece de Windcharger De Windcharger Windchangers Me pararon el video, no me despedí de ustedes Vemos en Cibartron, señores Hasta la próxima